Y en la noche de Sucre siempre se respira arte, cultura, y qué hermoso es compartir con nuestros hermanos del Uruguay. Richard, buenas noches. Grover, Grover, ¿cómo estás? Robert, Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, súper bien. Trabajando acá en la plaza, que es un placer porque realmente Sucre me trata muy bien. ¿Es difícil hacer las pinturas que tú utilizas y plasmar esas imágenes tan bellas? Mira, yo tengo muchos años ya en esto, o sea que lo hago de taquito, ¿me entendés? Pero sí fue difícil el comienzo. ¿A qué edad más o menos es que comienza? Sí, 15 años que pinto. 15 años. Sí, ¿y quién te enseñó? ¿Cómo viene? Solito nomás mirando a otros pintores. Sí. Por eso fue que fue difícil, porque no hubo maestro. Yo mismo fui mi propio maestro. ¿En Uruguay hay muchos artistas como tú, tal vez ahí haciendo este tipo de arte? Mira, yo a Uruguay hace muchos años que no voy. Prácticamente 15, 20 años que no paso por Uruguay. ¿En qué países que aprendes entonces? No, yo aprendí viajando. Venía viajando y nada, por primera vez lo vi en Argentina, así en Mar del Plata. Después lo volví a ver en Buenos Aires y después por allá se me dio para hacerlo yo, ¿entendés? Entonces, ¿cómo aprendí? Así, mirando a un pintor, mirando a otro, mirando a otro. Ahí fui absorbiendo la técnica medianamente, porque cuando yo fui a hacerlo, nada que ver. Pero arranqué así, mirando a otros. ¿Tú recorriste gran parte de Latinoamérica, podríamos decir, con este tipo de trabajo? Bueno, sí, sí. Conozco mucho Argentina, he viajado bastante acá por Brasil. Bolivia lo conozco todo, menos pando. Y sí, sí, más o menos, ¿no? También conozco, por suerte, pegué un salto para el otro lado, estuve pintando en Portugal, en España. Y bien, siempre bien, siempre bien. ¿Y es difícil mantenerse alejado de la familia o viajas con ellos? ¿Cómo haces? Sí, no, claro, es difícil. Bueno, cuando era pequeño mis hijos viajaba con mis hijos, pero ahora ya no. Hijos en casa, en la escuela y yo sí, tengo que viajar y bueno. Es re difícil estar lejos de la familia. Eso ya se sabe, ¿no? ¿Qué dice la familia cuando te ve a realizar este tipo de trabajo? A mí me encanta, porque mis hijos también, ¿entendés? Todos dibujan, dibujan, porque son pequeños, ¿no? Obviamente, tenía que venir de tal palo, tal astilla, ¿no? Más o menos, ¿viste? Así que nada, mis hijos son re contra re dibujantes también y nada, les gusta lo que hago, por supuesto, ¿no? Aunque están re acostumbrados ya a verme, ¿no? ¿Cómo se te viene la idea tal vez de plasmar algún tipo de gráfico o dibujo? Mira, son que, lo que pinto es la naturaleza normalmente, ¿ves? Tengo paisaje así de naturaleza, después tengo cosas así que a la gente le gusta, como el Che Guevara, Bob Marley, ¿no? Músicos, este... Y nada, eso, depende del lugar también los cuadros, también los cuadros varían, depende del lugar, ¿no? Eso, voy pintando también cosas que se me ocurren a mí, en ese aspecto se me digo, ¿viste? Pinto lo que yo quiero. Y a diferencia de los otros países, ¿cómo te recibe la gente de Bolivia cuando haces y estás en tu trabajo? Bien, muy bien. No, en todos lados es bien, ¿eh? La verdad que esto le gusta a la gente de todo el mundo, ¿viste? Porque es pintura y le gusta desde los más chiquitos hasta los más viejitos, donde es un amplio margen que tiene la pintura, ¿viste? A todo mundo le gusta esto. Muy bien. Y eso es lo bueno, que me da a mí mucha satisfacción, porque trabajo para mucha gente. ¿Cuánto tiempo ya permaneciendo en Sucre? No, casi poquito, hará casi 15 días que estoy acá. Me imagino que todavía piensas quedarte un buen tiempo. Tengo por lo menos unos 15 días más. Entonces, la gente que quiera venir a verte, que quiera observar el trabajo que tú realizas, ¿puede venir a este lugar? Totalmente, aparte que es sumamente gratis. Venís a la plaza, te mirás acá como pinto, si querés, te compras un cuadro, participás del sorteo, y si no, no. Pero por lo menos tenés un rato de arte, ¿no? Que es lo importante. Muy bien. Muchísimas gracias. Un gustazo. Cuídate, un abrazo y a seguir continuando con este trabajo, que me imagino que no lo ves nada de trabajo. Más que al contrario, para ti ya es una forma de vida, como un rato de pasarlo bien y desestresarte. Sí, pero es trabajo también. Porque, viste, aunque parece, no, muy, muy, pero no, es trabajo, sigue siendo trabajo. Bueno, nada, eso. Vengan, vengan a la plaza que vamos a hacer un poco de arte. Eso. Y muchas gracias, chicos. Eso. Bueno. Gracias. 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 Bueno, los sorteos funcionan con compradores de números. Y la pregunta de la noche. ¿Qué? ¿Hay valientes compradores de números en Sucre? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí.